Por la Copa Sudamericana, el equipo de Cruzeiro de Brasil, el ex equipo de Marcelo Martín por este Grupo 5, le ganó a Racing por dos goles a uno como local. La de Racing, los árbitros para la cancha de los colombianos, Andrés Rojas es el árbitro. Y está puesta en escena de la Conmebol Libertadores. Se desprendió Sassá y está llegando de Arrascaeta, ahí está Sassá, para de Arrascaeta, está a gol, Thiago Neves. Gol de Cruzeiro. Y a los dos minutos y un poquito más de partido, pone Cruzeiro 1, Racing Ciro. Bien por Augusto, hasta aquí llegaste, le dijo Silva, Lucas Silva, se perfila, Lucas Silva, gol. ¡Azo de Cruzeiro! A los diez minutos, poner Cruzeiro 2, Racing Ciro. Pichud, Solari, Solari, quiere el autaro, le puede quedar a Centu, gol. Racing, de Centurión de Ricardo, el Neymar argentino que les cuenta.